Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Yu-Gi-Oh! Master Duel por no decir, al primer vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel del canal Gente, aquí está el simulador de duelo definitivo de Yu-Gi-Oh! El juego que todos los fans de la franquicia estábamos esperando El juego en el que están todas, creo que prácticamente todas las cartas de este juego y un simulador oficial muy parecido a otro tipo de juegos de cartas online como Hearthstone o Legends of Runeterra Juegos en los cuales podemos adquirir una moneda virtual la cual vamos a poder utilizar para comprar sobres, barajas de estructura customizables para nuestro tablero, para nuestras cartas, para nuestro icono por así decir, de invocador o de duelista y cosas por el estilo y que la verdad pinta súper súper bien ya desde hace un tiempo nos han estado enseñando cositas sobre este juego y no os voy a mentir, mi intención era la de traeros algún videíto hablando sobre el mismo pero había leaks, había información de la gente que estaba más dentro de Konami más dentro de básicamente todo este mundillo porque al final la comunidad de Yu-Gi por mucho que sea uno de los juegos de cartas más populares pues bueno, es chiquitita y yo creo que todo el mundo se conoce ahí todo el mundo conoce a la gente que tiene que conocer y bueno, se rumoreaba que como decían que iba a salir en invierno iba a salir mucho antes de lo esperado y aquí estamos, día 19 de enero y han dicho, eh, sácalo ya, venga, que está calentito sácalo ya y tenemos por fin Yu-Gi-Oh! Master Duel en el mercado y tiene una pinta increíble ya lo he estado testando un poquito nada más entrar, te plantear un tutorial te hacen unas cuantas preguntas por si conoces el juego por si alguna vez lo has jugado por si nunca lo has jugado entiendo que a lo mejor para hacerte un tutorial más extensivo yo he dicho que sí, que lo había jugado que tenía más o menos conocimiento de las mecánicas y aún así me han hecho hacer el tutorial, así que no lo tengo del todo claro creo que te lo puedes saltar te ofrecen unas cuantas recompensas en forma de gemitas las cuales luego podemos utilizar para la tienda, etc. y básicamente, pues bueno, es el tutorial de cualquier juego, ¿no? al terminar el tutorial te dejarán elegir tu nombre de duelista y aquí ya nos plantamos con todo lo que tenemos en este jueguito el modo duelo en el cual puedes crear tu propia sala o puedes buscar en el formato Ranked básicamente para ir escalando para ir, pues bueno, siendo de los mejores o intentar ser de los mejores jugadores de Yu-Gi-Oh! Master Duel y luego el duelo casual aquí puedes crear tus propias salas puedes entrar en salas preconstruidas, etc. puedes buscar a tus amigos incluso puedes ver duelos lo cual me parece increíble de verdad que me parece uno de los simuladores de duelo más, bueno, el mejor simulador de duelo de Yu-Gi-Oh! que hemos visto hasta la fecha por otro lado tendríamos el modo deck el modo de construcción en el cual vamos a poder ver nuestros propios decks tenemos el deck inicial y el deck que hemos elegido al finalizar el tutorial al finalizar el tutorial te dan a elegir entre un deck de fusión un deck de sincronía y un deck de links yo aquí no os puedo recomendar cuál es el mejor tengo entendido que las mecánicas de links a día de hoy son de las más fuertes pero obviamente, pues bueno los mejores decks tienen una combinación de las mismas y los mejores arquetipos pues tienen combinaciones de ciertas cartas que entiendo no te van a dar en un deck de inicio de hecho yo he cogido el de fusiones porque soy un jugador añejo yo lo último que vi fue 5D que para mí es mi temporada favorita pero de igual manera las fusiones siempre han sido la mecánica que más me ha gustado así que he elegido las fusiones me he quedado con este deck pero no os preocupéis podréis conseguir los demás en el modo de juego de misión así que no tenéis ningún tipo de preocupación porque todos esos decks los cuales no elegiréis al principio esos dos pues los podréis conseguir más adelante y luego aparte pues tendríamos el típico formato de construcción de deck podemos elegir nuestras cartas podemos craftear nuestras cartas que esto es para mí lo más importante lo más interesante gracias a tokens que podríamos ir consiguiendo conforme vayamos jugando estos tokens insisto los podemos conseguir en el battle pass los podemos conseguir por misiones y por ejemplo pues vamos a buscar una de las cartas que yo me quiero craftear de las primeras que sería el sincronizador de basura o el guerrero de basura no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno el guerrero de basura que sería esta a la cual le tengo muchísimo cariño y vemos que las cartas UR nos cuestan 30 tokens perdón de UR 30 por así decir sellos de UR gracias a esto pues vamos a poder conseguir esa cartita de forma totalmente gratuita si vamos a consumir un consumible por así decir en el proceso pero está bastante bien porque no hace falta que abramos sobres y sobres y sobres para conseguir la carta y eso es realmente increíble y pasa lo mismo con las cartas que ya tengas y que no quieras utilizar yo por ejemplo podría desmontar ciertas cartas en este caso esta no porque son por así decir las cartas de tutorial entiendo pero conforme vaya avanzando en el juego conforme vaya abriendo más sobres y vaya consiguiendo cartas que yo realmente no necesite las podría destruir para generar estos tokens y así poder craftearme el mazo que yo quiera y el mazo que yo necesite actualmente yo he jugado simplemente dos partidas ya tengo 10 tokens de SR podría buscarme una carta de SR como el cráneo convocado y podría intentar hacérmelo que aún no puedo porque necesito esos 30 tokens sin embargo pues bueno poco a poco porque obviamente esto acaba de empezar así que sin más nos vamos para atrás descartar los cambios y volver porque yo voy a seguir jugando con ese mazo y lo que os voy a recomendar es que no os volváis locos a la hora de gastar vuestras moneditas yo no soy ningún experto para esto os recomiendo yo voy a investigar muchísimo porque Yu-Gi-Oh! es un juego de cartas el cual hace muchísimo que yo abandoné yo lo abandoné sobre Zexal los Exith los bichos de Overlay nunca me terminaron de gustar y luego ya los links pues bueno me perdí completamente links, péndulos y esas cosas vamos no tengo ni puñetera idea sin embargo tengo muchas ganas de poner mal día pero aún no soy ningún experto así que no os recomiendo tampoco volveros locos con el gasto de gemas porque en este juego es muy importante las cartas que se conocen como staples las cartas que se conocen como unas cartas que vas a tener que llevar sí o sí en cualquier mazo esto se conoce como las hand traps ciertas cartas trampas ciertas cartas mágicas que entran en cualquier mazo y que son realmente potentes para ya bien parar la invasión del rival o ayudarte a conseguir tu objetivo ¿no? así que insisto aquí en la tienda podéis ver distintos tipos de contenidos en forma de sobres del sobre de Master Pack que tengo entendido que es un sobre en el cual pueden aparecer la mayor cantidad de cartas de todo este juego que es por así decir un pool general y luego habrá expansiones básicamente limitadas ¿no? limitadas en las cuales habrá unos monstruos o unas cartas en particular pues bueno más seleccionadas más puntuales ¿no? como estáis viendo por aquí por ejemplo en el resurgimiento de las leyendas estaríamos viendo cartas más centradas en los dragones ¿no? estamos viendo el dragón el dragón alternativo de ojos azules que si el dragón este era el link ¿no? vale el Firewall el Firewall Dragon que esto pues bueno estas son cartas que más o menos conozco pero que no he visto tanto y luego pues lo mismo por las cartas que estamos viendo por aquí así que lo que yo os recomiendo es no os volváis locos a la hora de ir adquiriendo todo este tipo de sobres y que esperéis o que investiguéis para saber cuál es el mazo que os queréis montar ¿vale? así que no os volváis locos ni locas luego por ejemplo pues bueno tendríamos sobres secretos y sobres adicionales el sobre adicional vamos a poder abrirlo gracias a que tenemos uno de estos tickets y de hecho lo voy a abrir ya porque este ticket no sé si me lo han dado jugando pero básicamente pues bueno me hace mucha ilusión abrirlo porque parece que tiene cartas bastante interesantes así que ¿por qué no? vamos a abrirlo vamos allá a ver si tenemos suerte a ver si vemos una animación de Summon ¿no? bastante interesante vamos a Open ¡Ping! ¡Ay! ¡Son solo dos! bastante pocho ¿eh? bueno vamos allá ¡pa! bueno nada interesante ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es esta! ¡Datoyota! ¡Dios! ¡Es un USB! ¡Ay! ¡Qué bonito! bueno sin más me esperaba no os voy a mentir me esperaba algo bastante más especial pero bueno lo primero que debéis hacer con estas gemas que os regalan nada más empezar compraos el Duel Pass yo me esperaba que el Duel Pass de verdad me lo esperaba muy seriamente que el Duel Pass fuese 100% de pago y no no es de pago sino que podemos adquirirlo con las monedas del juego el Duel Pass es el típico pase de batalla que vais a poder conseguir en cualquier juego ¿no? pero en este caso es totalmente gratuito lo podéis comprar con las gemas que os dan nada más empezar y es lo típico que vamos a tener por simplemente avanzar por ir jugando partidas por ir completando misiones vamos a ir subiendo de nivel e iremos consiguiendo todas estas recompensas como estáis viendo por aquí pues tokens de UR tokens de R más gemitas más cositas y por ejemplo cuando vayamos a los niveles más altos veremos que hay recompensas especiales como este fondo de pantalla de la sombrañeca que es uno de los atributos de los atributos perdón uno de los ¿cómo decirlo? no me sale no me va a salir de los ¡ah! ¡ah! de los arquetipos más famosos a día de hoy eso tengo entendido y por último tendríamos por aquí el compañero Oya de la codicia que la verdad es que está bastante chulo y si no recuerdo mal el Duel Pass únicamente me ha costado 600 gemitas que es mucho menos de lo que vas a conseguir simplemente jugando así que de verdad 100% recomendable siempre que se acabe un Duel Pass entiendo que vendrá el siguiente y os recomiendo pillarlo sí o sí y luego tendríamos el modo solo que es por así decir el modo historia el modo historia en el cual tenéis el tutorial y así otro tipo de por así decir modos en los cuales vais a conocer ya sea combos de ciertas cartas y también el lore de algunos arquetipos como por ejemplo uno de los más comunes que sería el de los monarcas unos lores súper súper interesantes así que en ese modo también conseguiréis recompensas bastante maravilloso tendríamos las misiones las cuales vamos a ir completando perdón básicamente sin querer supongo misiones de login misiones de juego misiones sin límite en la cual tenemos un montón de recompensas más así que pues bueno le iremos dando caña encuentro un sobre secreto que os hemos parecido súper interesante y por aquí también pues bueno donde recogeremos todos los regalitos que nos vayan dando podemos hacer amigos etcétera 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 así que sin más lo que os recomiendo comprar insisto nada más empezar insisto muy importante el duel pass y luego en las ofertas de lote hay cosas súper interesantes por ejemplo aquí tendríamos una de las cartas más interesantes para el juego que sería la flor de ceniza la vi primavera feliz que es básicamente la ash blossom una de las cartas más interesantes para cualquiera de vuestros mazos las típicas hand traps que debéis llevar sí o sí al menos yo este sobre lo compraría este pack 750 gemas de hecho lo vamos a comprar ahora mismo y también el de juicio solemne el de solemn judgment tampoco está nada mal yo para esto ya esperan un poquito más lo que sí que tengo claro es que la ash blossom es una de las cartas súper súper recomendables y por ello vamos a hacer un opening porque no vamos al lío también pues bueno nos han regalado bastantes bastantes cartitas uh 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 eso significa que hay urs en esos sobres eso significa que hay urs en esos sobres me gusta mucho la idea me gusta muchísimo la idea vale 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 esa brilla en particular por algo en especial pa 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 dios vale tenemos una urr aparentemente gente vamos a ir tapeando una a una porque obviamente me apetece ver esa no y tenemos a pum no tengo ni puñetera idea de lo que hace esta carta pero bueno tenemos otra urr por aquí obviamente insisto yo dejé de jugar hace bastante tiempo y hay algunas cartas que uh una sr hay algunas cartas que desconozco vale con lo cual pues bueno oh el dragon quimera te que esto me gusta mucho uh y esa llave magidulce reina tiramisú los magidulce esto es un arquetipo ¿no? esto es un arquetipo los magidulce ya os digo no lo conozco mucho pero bueno está bien dos urs en el primer opening supuestamente tres cuidado y esa animación tope de guapa vamos a ir dándole poco a poco oh dos olfacorde culia dos olfacorde ya os digo no conozco muchos muchas cartas y tengo dudas sobre cómo funcionará el tema de los sobres si solo podrá haber una urr en cada sobre supongo que sí no creo que pueda haber dos urs en un sobre estaría rotísimo ¿qué son las llaves? quiero saber qué son las llaves vale aquí no hay absolutamente nada este lo podemos esquipear este es el típico sobre que vas a una tienda y lo abres y ya está y te llevas eso y punto ahí tenemos la carta eh dos cartas raras ¿qué significa que brillen así? eh animación especial había un tronito especial por ahí oh otra OR dios pues estamos teniendo yo creo bastante bastante suerte vale tampoco conozco ese arquetipo o esa carta en particular y no sé si hay algunas de las cartas tampoco me estoy fijando mucho en las comunes y poco comunes porque bueno estoy más centrado en ver las cartas especiales sin embargo estoy seguro que hay muchas de las cartas que hayamos abierto por aquí que pueden estar bastante interesantes otro rayito rainbow vamos a ver si hay suerte nada y vamos con el último sobre otro rayito de esos ojo animación especial dios como mola vale tenemos dos SR en la misma en la misma apertura puede haber fake out que una SR se convierta en UR estaría curioso un naturia vale este arquetipo más o menos sí que lo conozco uy arpías que bonitas mira el deck de arpías me gustaría contármelo y bueno esto está bastante bien has encontrado un sobre y ahí tenemos las blossom insisto muy 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 importante aprovecha las cartas de sobres secretos para obtener artefactos combinados de los más poderosos quieres ir a unión de guerrera muñecas queridas sobre secreto la clayito esto yo voy muy perdido esto entiendo que son los naturia clayito beast tiberdragón o sea que yo ahora puedo seleccionar aprovecha las cartas de los sobres secretos para obtener efectos combinados de los más poderosos yo ahora entiendo que debería elegir un arquetipo el cual me interese más para tirar por ahí pues yo voy a tirar por ciberdragón que me mola muchísimo el arquetipo yo al final quiero acabar jugando insectos siempre así oh vale pero me manda aquí y esto es como como secreto 4 de 8 cartas de todos los sobres de cartas son cartas destacadas garantizadas 4 de cada 8 sobres pero aquí supuestamente he llegado en un sobre secreto como por haber hecho la apertura pues bueno vamos a intentarlo vamos a intentar conseguir algunas cuantas cartas de ciberdragón que sé que es un arquetipo bastante poderoso tenemos al menos una OR lo cual está bien y a ver si tenemos algo de suerte y nos llevamos alguna más ¿cuánto tiempo llevamos de vídeo? 15 minutitos bueno está bastante bien vale es el núcleo de ciberdragón muy importante muy 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 importante no sé si estas llaves lo que nos permiten es ir a esos sobres secretos todo esto lo iremos aprendiendo poco a poco así que no os preocupéis así yo pues bueno me utilizáis como conejillo de indias supuestamente 4 de cada 8 de estas cartas van a ser el cuerno ciberoscuro muy 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 importante 4 de estas 8 cartas van a ser siempre cartas del arquetipo así que muy 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 interesante abrimos directamente por aquí esta carta tengo entendido que también está muy pero que muy bien ciberdragón zuey cibersistema rey vínculo de poder cartas importantes ya os digo no las conozco todas pero más o menos algunas pues sí que sé que forman parte del core de algunos mazos así que pues más o menos los natster lo importante son los proto ciberdragón el propio ciberdragón obviamente muy importante mínimo SR y a ver dónde estará ciberdragón final nice 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 ole ole todo este tipo de cartas a mí me alegra muchísimo verlas son las cartas que bueno de mi serie favorita de hecho bueno a ver ya os he dicho que mi serie favorita es una de mis series favoritas oh cañón ciberoscuro súper súper importante súper súper importante aquí tenemos la UR vamos por allá dame dos solo una una SR y aquí tenemos una UR del arquetipo supuestamente oye varias varias cartas raras por aquí ciber varios dos cuernos ciberoscuro nice y aquí tenemos a no lo conozco no sé lo que ah cartas espiral esto he jugado antes un duelo contra contra alguien en el rank y me ha partido la cara tenía un mazo completo de espiral y yo no sé cómo funciona ese arquetipo y literalmente me ha partido la cara pero bueno es lo que hay poco a poco tendré que ir aprendiendo todo lo que hacen estas cartitas no hay no hay mucho drama al respecto oh vale vale dragón ciberoscuro importante a ver SR mínimo vale dragón de la devastación que me da tech pues no sé si me ha salido específicamente muy bien pero en general pues bueno bastante contento todo esto pues bueno lo vamos a dejar por aquí no sé si podremos acceder a estos sobres especiales sobres secretos sí vale podemos acceder por aquí vale 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 esto entiendo que son con las llaves no lo tengo el todo claro todo esto lo tendremos que ir aprendiendo poquito a poquito así que le iremos dando caña así que nada más gente seguramente os traiga algún videito aquí tenéis los sobres las barajas de estructura que merece bastante la pena a lo mejor pillarte tres copias de alguna de estas barajas para poder empezar a jugar fuerte aquí podríamos cambiar nuestro compañero tenemos precisamente una Ash Blossom para que nos acompañe tenemos un Mago Oscuro el Wyverno el Wyverno este me flipa de verdad me parece una auténtica preciosidad no descarto pillarme alguna de estas los campos de duelo que seguramente también me pille alguno y es que todo esto yo pensaba que iba a ser de pago y es totalmente gratis totalmente farmeable y realmente me flipa así que súper súper contento con esta salida de Yu-Gi-Oh! Master Duel y espero que le deis muchísima caña porque es una auténtica barbaridad de juego nada más me despido por aquí vamos a completar estas últimas misiones para ver qué es lo que nos han ofrecido recogemos todos los premios y nos llevamos otras 800 gemas básicamente recuperamos todo el multi que acabamos de hacer así que perfecto y espero insisto que os haya gustado mucho el videíto si ya sea así compartidlo apoyadlo de verdad que se agradece un montón voy a ver si consigo un poco de coaching para hacerme un par de mazitos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!